... ... Largaron el premio Pio Gerela. Asume el comando por dentro el 3 patronazo. Saca ventaja sobre el 4, Alfa San, que viene por el lado interior. Viene ganando terreno por el lado de la pista, el 6. Extremo Oriente, descontado los primeros metros de la prueba. Como puntero lo hace, y por el lado interior el 3 patronazo. Pequeña la ventaja sobre el 4, Alfa San. La tercera ubicación por fuera para el 6, Extremo Oriente. Por el lado exterior de la pista, avanza ganando terreno del 7. Free Seattle, 24-13, los 400 iniciales como puntero del 3 patronazo. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 4, Alfa San. La tercera ubicación por el lado exterior para el 6, Extremo Oriente. Abierto, gana terreno del 7, Free Seattle. Recta final, 400 metros para el disco. Siempre en la punta del 3 patronazo. Cuerpo de ventaja sobre el 4, Alfa San, que se acerca al puntero. El larga carga abierto lo viene haciendo el número 7, Free Seattle. Y el larga atropellada por el lado exterior de la pista. Avanza el número 9, Piegari. Faltando ya 200 metros para el disco. A rigor del látigo, el 3 patronazo. Mantiene ventaja sobre el 7, Free Seattle. Último, 50 metros de carrera. Se impone de punta a punta el 3 patronazo. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 7, Free Seattle. Y cruzaron el disco. Tres bu� prevents junge años todavía. Tres cuartos cuerpos en el 16, Free Seattle. Tres suñoия sobre el reaccionamiento sobre el 5, 3, USB.